Buenos días, nuestro invitado hoy en Dialogando con Fernando es el doctor Humberto Rangel Escobar, el gerente de Terminario de Transporte de Villavicencio. Gerente, bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación. Lo hemos invitado para que hablemos un poquito a profundidad del transporte ilegal o pirata en la ciudad de Villavicencio. ¿Qué ha pasado con ese fenómeno? Fernando, este es un fenómeno crónico. Este es un fenómeno que se remonta a los mismos orígenes del transporte público en Villavicencio, de pasajeros por carretera. Nosotros recordamos hace 30 años cuando todas las empresas tenían sus propias agencias en diferentes lugares de la ciudad, Villa Julia, Centro, Parque Lacha, Emporio, Santa Inés. Entonces, estos eran unos sectores socialmente deprimidos porque, lamentablemente, alrededor de esta actividad se desarrollan otras actividades paralelas que degradan, produce una degradación socioeconómica. La terminal, cuando se crea la terminal, muchas empresas se resisten a irse a la terminal, especialmente aquellas que cubren rutas cortas, como Acacía, Restrepo y Cumaral. Estas empresas hoy siguen operando, algunos vehículos de esas empresas siguen operando por fuera de la terminal. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en el Villa Julia operan rutas que van para Cumaral y van para Restrepo. Hay cuatro paraderos entre el Emporio, dos en el Emporio y dos en el Villa Julia. En el Barrio Barzal encontramos los que operan para Acacías, que operan uno al frente de la clínica de la Universidad Cooperativa y otros operan una cuadra arriba del parque de los estudiantes. Estas empresas se han resistido y eso ha aguantado todas las acciones de las administraciones, de las diferentes administraciones desde que se funda la terminal y no ha habido poder, por una razón elemental. Ellos van donde está el usuario, donde está el cliente. Y el cliente históricamente se ha resistido a ir a la terminal para abordar un vehículo que su recorrido demora entre 15 y 30 minutos. ¿Es fácil escuchar o de manera permanente escuchar algunos medios de comunicación después de un puente festivo decir que la terminal colapsó o que fue insuficiente? ¿Eso es cierto? Bueno, la terminal de Villavicencio colapsa cada vez que hay un puente, especialmente como el de Navidad, el de Reyes, el de Semana Santa, o que hay los diferentes festivales que se organizan, porque la demanda del servicio sobrepasa indudablemente la capacidad transportadora de las empresas. Pero esto no significa que el colapso se dé porque las empresas no quieran prestar el servicio. Se presenta porque hay un desabastecimiento de vehículos por circunstancias ajenas a las empresas y a la terminal, y a las autoridades locales también se le puede decir. Por ejemplo, Girardot se presenta colapso en la terminal, en Ibagué se presenta colapso en la terminal, en Cali, en Barranquilla, Santa Marta, todas las terminales del país, pero la diferencia está en que allá hay alternativas viales de movilidad para la evacuación, lo que no sucede en Villavicencio. En Villavicencio nosotros, en un solo día, movilizamos 25 mil pasajeros. Nosotros durante la temporada de Semana Santa transportamos 120 mil pasajeros. Hicimos 11 mil despachos. Girardot hace lo mismo, pero no se presenta el colapso porque ellos tienen vías alternas para llegar a Bogotá, por Mondoñedo, por acá, por el sur, por la autopista sur, por otra... Ellos tienen diferentes alternativas. Barranquilla tiene diferentes alternativas, Santa Marta tiene diferentes alternativas. Doble calzada y tiene una cantidad de posibilidades de poder evacuar. No les meten el contraflujo que a nosotros nos meten. Mire, el contraflujo a nosotros realmente demora 12 horas. Por una sencilla razón, el contraflujo lo abren a las 12 para limpiar la zona, para poderla meter en un solo sentido, en el sentido de Villavicencio-Bogotá. En el momento en que se empieza a limpiar la vía, de ahí en adelante no nos bajan ni un solo vehículo. Levantan el contraflujo a las 8 de la noche. A las 8 y media de la noche están pasando los vehículos por el túnel de Boquerón. De allá de acá son dos horas. Están llegando los primeros buses a las 10, 10 y media de la noche. Eso significa que tenemos 10 horas y media de desabastecimiento vehicular. Y esto produce un fenómeno adverso que es que le damos la oportunidad a los piratas, a los ilegales, para que hagan fiesta, para que cobren tarifa especulativa, para que la persona en el afán de viajar tenga que recurrir al primer vehículo que encuentre en mal estado, que le cobran la tarifa que no es. Y bueno, se tiene que someter a las circunstancias y a las condiciones que le pone el conductor el vehículo pirata. Es el doctor Humberto Rangel Escobar, gerente de Terminal de Transporte de Villavicencio. Un hombre con mucha experiencia en lo público, al servicio de los ciudadanos de Villavicencio. Doctor Humberto, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Fernando. Y la verdad, es un mensaje que yo siempre dejo a todos los villavicenses y los que nos visitan. Ir a la terminal es seguro. Nuestro eslogan es Terminal de Transporte de Villavicencio, destino seguro. Porque allá todo vehículo que sale, sale con revisión tecnomecánica, se le cobra la tarifa que es, el conductor va en perfecto estado. Por fuera no sabemos quién conduce el vehículo, ni en qué estado lo hace, ni sabemos el estado del vehículo en que va a viajar. Fernando, muchas gracias. Gracias.